Ahora Nadia nos cuenta cómo sigue el tiempo para los próximos días. Bueno, invierno es con alta presión atmosférica, viento muy suavecito y una temperatura máxima prevista para hoy de 19 grados. Y todo esto con mucho sol y el pronóstico extendido nos está anticipando ya para el sábado. Seguimos con sol, una temperatura mínima de 7 grados, la máxima 18 con solazo para el 25 de mayo. Domingo sigue el sol, la máxima llega a los 19 y el lunes aumenta la nubosidad otra vez, desciende un poquitito la máxima, 18 graditos. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.